Desde el indicio de la pandemia, la economía de nuestra comunidad ha sido fuertemente golpeada. La ausencia de estudiantes, así como el aislamiento al que nos orilló la COVID-19, hicieron que buena parte de los negocios de nuestra comunidad, con bastantes adversidades, tuvieran que mover el cielo, mar y tierra, buscando no caer en la temida quiebre. En el momento en que la situación parecía comenzar a mejorar, un grupo de policías armados tomó el campus de Lutlap, prolongando siete meses más la soga en el cuello de San Andrés.